Buenas tardes a toda la cena de las brujas. Hoy os voy a enseñar una cosa muy importante, muy sencilla y cuando le toméis conciencia de para lo que sirve os daréis cuenta. Es el clavo de olor. El clavo de olor, mirad la botellita que tengo yo aquí, es aceite de oliva y una cucharada sopera de clavo de olor. Esto, cuando vayamos a un hospital, cuando vayamos a una casa que tiene la energía muy densa, cuando necesitemos que se potencie nuestra seguridad en nosotros mismos porque vamos a sitios en los cuales las vibraciones son muy bajas, vamos a pulverizarnos un poco en las manos y vamos a pasárnoslas por la cabeza, así, y vamos a ir despojando. El clavo de olor sirve para alejar malas energías, para purificar el ambiente, para las personas tóxicas que desaparezcan de nuestra vida, para atraer la salud y una cosa muy importante, para que tu pareja no te sea infiel. Tú pulverizas la fotografía de tu pareja un poco por detrás con el clavo de olor y esa persona no tendrá ojos para otra persona que no sea esto. Esto es todo. Bienvenidos a la relación de las brujas y seguidnos en TikTok, YouTube, Facebook e Instagram. Buenas tardes a todos.